Desde que hiciera pública su orientación sexual y diera a conocer su noviazgo con otro hombre, Johnny, el hijo menor de la fallecida cantante Jenny Rivera, no ha dejado de recibir comentarios homófobos a través de las redes sociales. Y es que, a pesar de que cuenta con el apoyo incondicional de su familia, especialmente el de su hermana Chiquis, no todos sus seguidores han visto con buenos ojos la relación que mantiene el joven con otra persona de su mismo sexo. Cansado de esta situación, Johnny optó este jueves por poner un alto a todas esas personas que lo han criticado fuertemente por compartir imágenes junto a su novio en redes. Recibo mensajes diciéndome que no public fotos, vídeos de mi novio y yo juntos porque es irrespetuoso para ellos. Estamos en el 2018, si dos hombres que se aman es irrespetuoso para ti, supéralo, comenzó escribiendo el joven. Si yo quiero publicar algo de mi novio lo haré, si no lo quieres ver no me sigas. No voy a parar de publicar lo que yo quiera en mi página porque a ti no te guste, agregó. Las redes sociales son un reflejo de nuestras vidas, mi novio es una parte importante de mi vida y eso es lo que verás en mi página. Lo amaré todo lo que yo quiera. Estoy orgulloso de decir que él es mío y ningún pensamiento u opinión ignorante cambiará eso, concluyó. Suscríbete a nuestro boletín fue a finales del año pasado cuando Johnny habló por primera vez abiertamente de su orientación sexual por medio de un vídeo que compartió en su cuenta de Facebook luego de que se hicieran públicas unas fotos en las que salía en actitud cariñosa con otro hombre. Estoy enamorado de él, mañana es nuestro segundo aniversario. Nosotros nos separamos por un año y medio, y durante el tiempo que estuvimos separados yo tuve romances con mujeres, pero yo sé que lo amo. Estoy feliz, declaraba el joven, he lidiado con esta parte de mi vida durante mucho tiempo, nunca se lo dije a mi madre, agregaba entonces, solo podemos decir una cosa, que viva el amor.